RENCES CERCANIDAS 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 Estaba esperando. Si vuelves a casa en tren podríamos ir juntos. Vale. Aunque creo que hoy no se van a acompañar. No, 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 no. No te domine que te vayan conmigo. Entonces vamos. Todos los centros escolares tenemos la obligación de tener protocolos de actuación en caso de acoso. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un problema grave que puede tener repercusiones tanto civiles como penales. Estos protocolos tienen un doble objetivo. El primero es, sobre todo, proteger al alumno víctima de acoso. El segundo objetivo que persiguen los protocolos es arbitrar todos los procedimientos de investigación y, llegado el caso, ponerlo en conocimiento de inspección educativa y de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta es la segunda vez que me salvas. No digas tonterías. Sí, es verdad. Tú no sabes lo complicado que es todo. Créeme, lo sé. ¿Qué vas a tomar? Aquí tienen churros cojonudos. Prefiero café solo. ¿Tú te lo pierdes? ¿Por qué lo sabes? Porque vengo aquí muchas veces. Los churros están increíbles. No, idiota. ¿Por qué sabes lo complicado que es todo? Ya. Porque te vengo observando desde hace días. Porque veo cómo te tratan. Porque yo también he temblado cada vez que me sonaba un WhatsApp. Porque sé lo difícil que es levantarse de la cama. Porque sé lo que se siente cuando todo el mundo te mira y se ríe. Por eso me cambié de instituto. Porque yo he pasado por lo mismo. Gracias, te gusta. Hola, chicos. Buenos días. ¿Qué más, servicio? Un café solo y para mí chocolate con churros. Y un vaso de agua, por favor. ¿Alguna cosita más? Muy bien. Permiso. Sí. Sí, sí me nota. Yo lo noto. Aunque he mejorado bastante. Pero es difícil. Todavía me queda mucho. ¿Y por qué se meten contigo? ¿Qué más da, Marta? Cuando se fijan en alguien dan igual los motivos. No existen. Si te enfrentas a los que se meten contigo, eres un chulo. Y si lo dejas pasar, eres... Eres un cobarde. ¿Y tienen razón? Es que no hay razones. Si tú vas solo con chicas, eres una estrecha. Y si vas con chicos, eres una puta. ¿No te das cuenta? Yo no voy con nadie. Eso es. Hasta que te aíslan. Y te hacen creer que el único buen día es el día en el que nadie te ha dicho nada. ¿Has hablado con alguien? No sé con quién. Ni por dónde empezar. Churritos por aquí. Está físico, ¿tá bien? A ver, ya. Chocos por aquí. Y un vaso de agua, por favor. Con tu tutor. Con la jefa de estudios. Con la directora. Con tus padres. ¿Con mis padres? Imposible. No lo entenderían. Mi padre diría que soy débil. Hay que plantarle cara a la vida. Y que en sus tiempos esto se resolvía en la calle. Y punto. Justo. Parece que le conoces. En sus tiempos no tenían esto. Yo puedo estar a tu lado, pero eso no es suficiente. A mí me parece mucho. Perdona. Tengo que ir al baño. Tengo el vaso de agua. Gracias. De nada. Es increíble. Te han traído el agua. ¿Estás bien? ¿Por qué? Has vomitado. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú qué crees? La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son enfermedades mentales clasificadas por la Organización Mundial de la Salud. Estas enfermedades pueden complicarse con una depresión debido a tres causas fundamentales. La primera es que pueden cursar con gran desnutrición y eso contribuye a la aparición de la depresión. También de síntomas cognitivos, de dificultad de atención, de dificultad para continuar con los estudios. La segunda causa sería el hecho de que la enfermedad hace que los pacientes se aíslen de su entorno y que también haya dificultades con la familia, discusiones y eso también puede generar cuadros depresivos. La tercera causa la conocemos hace poco y es que la anorexia nerviosa y la depresión comparten algunos genes de riesgo. Lo más importante de cara al mejor pronóstico es iniciar el tratamiento lo antes posible. ¿Han llamado del taller? ¿Y? Que ya podemos pasar la ITV cuando queramos. ¿Tú cómo lo tienes? Es que yo con el cierre estoy fatal. No, yo creo que hasta el martes de la semana que viene no había salido a la oficina como poco. Bueno, lo puedo llevar yo sin problema. No estás comiendo nada. Sigue comido, mira. Eso es marear el plato, no comer. Es que he picado algo con un amigo al salir de clase. ¿Y qué tal las clases? Bien, supongo. ¿Supongo? Sí, supongo. Es que no es fácil, ¿sabes? Las cosas ya no son como en tus tiempos cuando lo resolvíais todo en la calle. Perdón, tengo que ir al baño. ¿Pero qué calle? ¿Qué es lo que ha pasado? Está muy nerviosa últimamente. Déjala. Pero si es que no he dicho nada. Me ha llamado su tutor. Quiere hablar con nosotros. Marta no está bien. Marta es una adolescente. Punto. Yo a su edad... ¿A su edad qué? Pues eso, que también tenía problemas. Marta necesita ayuda, ayuda profesional. ¿Profesional? ¿No ves que no come? Y encima salta por todo. ¿Ahora hay ayuda profesional a adolescentes? Ay, Agustín, estoy muy preocupada. No sé si un psicólogo o quizás un psiquiatra. Joder, ahora sabe el psiquiatra por cualquier cosa. Mi hija no está loca. Ay, yo no he dicho eso. Me ha dicho su profesor que tiene, además, problemas con sus compañeros. Yo también tengo problemas con los míos. Y me los como solito. Ay, Agustín, cuando te pones bruto es que no hay quien te supere. ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Qué más nos da la gente? Es mi hija. Y también es la mía. Pues eso. ¿Pues eso qué? Pues eso, que al final, llévalo el coche a la ITV. Porque él sabe de todo. No, además, tu madre tiene que ir a la tutoría esta semana, así que tampoco tiene tiempo. Por lo menos algo de postre tomarás. Me voy a la cama. Que mañana entra a primera hora. En el caso de nuestra hija, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque ella cada día contaba lo que le estaba pasando. Cosa que no es nada habitual cuando hablamos de acoso escolar. Por eso, conociendo lo que sabíamos que pasaba desde el principio, aceptamos el consejo de una amiga para que fuera a visitar a un especialista que trataba a sus hijos. Nuestra hija lo aceptó con tal normalidad desde el principio que el hecho de que acudiera a terapia pudiera ayudarle a superar ese momento. Porque creo que hay que normalizar el trabajo que hacen los especialistas, eso sí, sin estigmatizar a la gente que acude a sus consultas. No es normal que el doctor llame a tu madre sin decirte nada. Siempre soy la última en enterarme de todo. Vale, no es normal, pero es bueno. No sé qué tiene de bueno. Pues que así no vas a tener que ser tú quien se lo cuente a tus padres. Es que no quiero que se enteren. Es mi problema, puedo arreglarmela. No puedes. Nadie puede. Ya lo sabes, no van a parar. ¿Has vomitado? No puedo evitarlo. ¿Te molesto? Estaba hablando. Pues entonces me voy. No. Siéntate. ¿Estás bien? Claro. No. No estoy bien. Es importante el papel de la familia en el abordaje de estas pacientes. Muchas veces los padres, las parejas, deben cambiar la forma de relación con ellas y deben entender que estas pacientes no tienen una fijación en torno al peso y en torno a su imagen corporal por capricho, sino que es una verdadera enfermedad y que dentro hay una persona que sufre y que intenta encontrar un lugar en el mundo. Bueno, mejor que me esperes aquí. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Bueno, va. Que no quiero que el primer día llegues tarde. No es el cole, papá. Ya, pero bueno, yo te espero por aquí. La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son enfermedades relativamente frecuentes, sobre todo si tenemos en cuenta los casos más leves y los casos atípicos. Pero pueden llegar a ser enfermedades relativamente graves e incluso en algunos casos se pone en riesgo la vida del paciente. Esto se produce por dos causas. Fundamentalmente por la desnutrición, que puede ir asociada sobre todo a la anorexia nerviosa, y también a los desequilibrios en los iones que tenemos en el interior de nuestro organismo y que pueden aparecer tanto en la anorexia como en la bulimia. Pues yo hay veces que aún después de comer voy al baño para vomitar porque me miro en el espejo y no me gusta lo que estoy viendo y me arrepiento de haber comido. Y bueno, sé que es algo de mi cara. Hola. Hola, buenos días. Siéntate. Preséntate. Soy Marta y es la primera vez que vengo. Muy bien, Marta. Cuéntanos, ¿por qué estás aquí? Soy estudiante. Estudiante de primer bachillerato. Ni buena ni mala. Normal. Y bueno, tengo un problema con la comida. Otros síntomas frecuentes en estas enfermedades son el miedo intenso a engordar y una percepción distorsionada del propio cuerpo de la paciente. Son enfermedades que afectan más a las mujeres que a los hombres con una proporción de 9 a 1. Y cada vez se metían más conmigo. Y bueno, pues dejé de comer y empecé a vomitar todo lo que comía. ¿Se sigue metiendo contigo? Sí. Y pensé que si dejaba de comer adelgazaría. Y si estoy delgada dejarán de llamar a mi gorda y ballena y cosas así. Muchas gracias, Marta. Estefanía, a ti te pasó algo parecido. Cuéntanos. Te quieres morir y no ves salida. Te entiendo. Pero hay salida. Es cuestión de trabajar y sobre todo tiempo. Yo ya llevo muchos meses aquí en el hospital de día. No me gusta. No. ¡Gracias! 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 Cariño ¿Qué te han dicho? Oye, bueno, hemos estado hablando de todos los problemas que hemos tenido, y he conocido a gente ¿Sí? El tratamiento es a largo plazo y al menos las pacientes deben estar 5 años en tratamiento psicoterapéutico y en seguimiento en las unidades de trastornos de conducta alimentaria y solo desde el vínculo, desde la confianza, desde el cariño y desde que reconstruyan un proyecto vital vamos a lograr que estas pacientes logren una revisión total de su trastorno. LOS TRASTRONOS DE CONDUTA ALIMENTARIA Se curan. Las personas con anorexia, con bulimia, con trastorno de conducta alimentaria no especificado, con trastornos por atracón remiten en un 70% de los casos. Un 20% de ellas evoluciona con reagudizaciones en relación a diferentes situaciones de estrés y un 10% se cronifican y se suelen asociar a complicaciones médicas graves como alteraciones hepáticas, alteraciones metabólicas, alteraciones en la usificación de los huesos o bien alteraciones cardíacas. Los trastornos de conducta alimentaria se curan, hay que tener paciencia, confianza y sobre todo hay que entender que están peleando y darles mucho cariño. LOS TRASTRONOS DE CONDUTA ALIMENTARIA LOS TRASTRONOS DE CONDUTA ALIMENTARIA LOS TRASTRONOS DE CONDUTA ALIMENTARIA LOS TRASTRONOS DE CONDUTA ALIMENTARIA